Hola, buenos días a toda la fanática de aquí que nos mira por esos canales de Jessica, Ángeles, Querétana, en Wisconsin. Ya saben que los saludo por acá cordialmente desde mi barrio aquí en Wisconsin. Y pues el día de hoy, como saben, habíamos hecho muchos videos acerca de la primavera. Que qué bonito. Y me había puesto toda así excitada como dije, ay qué bonito sol, qué bonita. Ya empieza como a sabredecer el pastito. Y lo que pasa es que ayer, hace como ayer y antier, empezó a hacer mucha lluvia y estaba lloviendo. O sea, líricamente llovió muchísimo. Y aparte de que llovió, estaba relampañando demasiado. Entonces yo pensaba, dije, oh, pues estos ya son como que buena primavera, hasta como que el mismo clima te hace como que sentir bonito. Y el día de hoy, ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen? Y el día de hoy, ¿qué creen? Bueno, aquí vamos para el trabajo y empieza a caer nieve otra vez. Pero eso es muy típico de que muiscansen. O sea, ya saben, aquí por acá la gente que vivimos, para que muiscansen ya sabemos esto. Este es, mira cómo está cayendo nieve. Aquí estamos líricamente yendo al trabajo. Obviamente está bonito. No es como que está cayendo demasiada nieve, pero sí, por lo menos ya todo se empieza a emblaquecer. Y estamos en marzo 31 del 2002, 22, perdóname. Y es un día lluvioso. Es un día que está lloviendo. Es un día que está, que estamos por acá nosotros, pues obviamente, pues obviamente nada más así como que aguantando el clima. Pero eso es típico de que muiscansen. Como les había comentado en mis pasados videos, todavía por acá puede caer nieve hasta en abril. Y ya empezando mayo, entonces es cuando ya empieza todo verdaderamente a estar más estable hasta la primavera, casi a finales de primavera. Y obviamente ya después se viene el verano. Se viene todo muy rápido. Espero que te hagas todos un buen día muy bonito. Estamos a marzo 31, perdón, sí, marzo 31 del 2022. Y saludos desde por acá en Wisconsin. Sales, besitos a todos y gracias por su apoyo en estos canales. Jessica Ángeles Queretana en Wisconsin. Y los que nos están siguiendo ahí en Facebook, Jessica en Wisconsin USA. Pues muchas gracias a todos por el apoyo. Bonito día.